¡Alciso! ¡Como te gusta! Nelson Duñez Para Willa Operalta Y también para Ildo Operalta, mucho marido Para Nelson Y Heidi Nelson Duñez, vianera, dice, dice ¡Vamos, vamos, vamos! No ves Que has sido la culpable De que yo esté sufriendo De que está a tu altura Que acabas con mi ser Por ti Es que vivo sufriendo así Pagando la condena Y un tiempo delito Que no cometí Ahora Le voy a dar mis amigos ¿Qué van a hacer conmigo? Y yo le contesto Me van a contar ¡Como! La ciudad del BIM, la más tupututura de este mayor Ahí está tomando, ahí huele a Peralta Y para ahí la Peralta, el próximo Para la ciencia de la seguridad civil, en Nueva York, cuando llero ¡Como, como, como! Bueno, aquí, la 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 Fue que vivo sufrir así, la 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 Pagando la copena, un reto delito que no cometí ¡Como! Ahora, me botan mis amigos ¿Qué van a hacer conmigo? Y yo le contesto, me van a condenar ¿Cómo que dicen? Me van a condenar Me van a condenar ¿Por qué? Me van a condenar Me van a condenar Es que yo quiero a esa mujer Me van a condenar Me van a condenar Nadie me hace dejarla Me van a condenar Me van a condenar Me van a condenar ¡Como! Llegó el macho